Andaba con un bulto bien pesado de arriba a abajo Una carga que me dio mucho trabajo Era un esclavo, me usaba su antojo Me dominaba con mirarme a los ojos Una mirada y todo estaba tranquilo ¿Cómo no? Con esa cara de machete de gran filo Es que yo estaba atado de pies y manos No era tan fácil soltarme mi hermano Pero tuve el baño Pero tuve el baño Y un día me paré, la miré de frente y le dije Te voy a hablar a la franca Pero tuve el baño Pero tuve el baño Ya me cansé de ti, empaca tus maletas Recoge tus trapos y arranca ¿Cómo? Dale, ¿cómo? Dale La pena empacó, se fue y me dejó Su mal se llevó, por fin se alejó Hoy puedo ver más claro que ayer Porque ayer estuve a punto de fallecer Fallecer entre esquinas y callejones Pero para sonreír tengo un mitón de razones Porque estaba cansado y con sed Al borde de perecer y Dios me dio de beber Él me impulsa a cantar A levantar las manos y danzar Tengo que hacerlo, no puedo pararme Tengo que alabarle y no voy a callarme Dios me dio de su amor y calor A mi alrededor todo tiene color Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue La pena se fue y me dejó Qué bueno que ella se alejó Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Y alegría reboso en mi corazón Para cantar tengo más de una razón Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue En ese mismo instante rompimos contrato Ella me dijo, espérate, hagamos un trato Y yo le dije, eche pa' allá ¿Qué trato? Ni trato, si tú solo me diste maltrato Ahora tengo un cielo pintado de azul Lleno de escarchas brillantes, un cielo full Paraíso como un río de esperanza y amor Con pecesitos multicolor Soy feliz, siento el coro quemando mi pecho La pena empagó, se fue y me dejó Su man se llevó, por fin se alejó Tengo que hacerlo y no puedo pararme Tengo que alabarle y no voy a callarme Tengo la mañana de alegría Romy Ram Adiós, adiós, se va la pena Tengo la mañana de alegría Porque la pena se fue Se fue Se fue Se fue Musicaextrema.com Tengo la mañana de alegría Mto Sube Tengo la mañana de alegría